ya empezó a grabar apagalo, apagalo se tienen que subir a las cosas finales en serio, mi mamá asumió el cable, mi papá asumió el cable y su y pues no ¡Oh, let's run! ¡Let's get over, no Winners! ¡All right, good luck! ¡We can grab the hoolooons! ¡Y the end of the blue shots! ¡The blue shots, first time for the third! ¡We can grab the blue, happy hour with the hoolooons! ¡No más voy a pagar! ¡Esta cámara me grabé! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡La corona! ¡Es una de estas, pero de botella! ¡Y es barata! ¡Pero hay una cerveza mucho más barata y más... ¡Esta es muy cara! ¡La corona me dice que es más cara que todo! ¡Me dice que la corona es más cara de todo! ¡Ay, un día completó lo que me dice que es los millonarios! ¡Yo poco! ¡Yo poco! ¡Yo poco la más cara de todo aquel! ¡Que es este! ¡Que es este! ¡Que la tengo ahí en la casa! ¡Es la Lowe & Brown! ¡No! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Ah, no! ¡Van a tirar corritos de agua! ¡De agua! ¡Tよね! ¡Que la misma mesa. ¡A tiempo lo que pasó! ¡Fregui para terminar aquí! ¡Ya woman supposed to go heraj皮! ¡Prima, bien! ¡Ser mente senora! y ¡Con que la mía! ¡Van a bailar! ¡So basta que le63 pelee ser! ¡Alerte lo repite! ¡ lo mismo, es cierto! ¡Cuidse es! ¡Lo besiro aquí! ¡ 통ar mierda соkennt столько ! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! ¿Qué es los chisitos? ¿Qué pasa? Amigos Bien, bien. ¿Tu bir? ¿Tu bir? ¿Tu bir cereyza? ¿Nombre de qué? No, yo no quiero birre. Ah, bueno, para mí birre y de carne. ¿Qué vamos a hacer? ¿Margarita? No, margarita. ¿Te gusta sal? Sí. ¿Si quieres un cereyza de qué? ¿Volday? ¿Vol? ¿Qué corona? Corona, corona. Bien, bien. ¿Que te gusta limón verde? Y la carne, la carne. Para eso no hay boteles. Sí, son cantes, sí. Son cantes, sí. Fueron un vaso bien. Sí, con un vaso bien. ¿No estás en medio? A dos. ¿No estás en medio? ¿Los? Que ¿cómo le da acá? ¿Verdad? 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 Jajajaja Oiga, lo que le ha ganado a usted, huevo. Contante que no le eche salivar a la huevo. Nada y nada. Jajaja 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 Están bailando, bailando ahí. Están bailando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!